Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a The Nightfall Y estamos en la última media hora que nos queda de la noche hasta que llegue nuestra familia No sabemos si va a llegar, no sabemos cómo va a terminar esta historia Lo que sí que sabemos es lo que pasó aquí, ¿vale? Parece ser que, bueno, si os acordáis a modo de resumen, pues este... Ese payaso asesino, secuestrador de niños, después de hacer lo que tenía que hacer, pues los mataba, ¿vale? Básicamente, y luego lo mandaron a la cárcel y a partir de ahí él se degolló, se mató Y su espíritu, digamos que retuvo a los niños, estos aquí expresamente, para hacerlos sufrir A los niños, a los padres, provocando una serie de poltergeist, una serie de fenómenos extraños aquí Obligando a torturar a sus padres Entonces tenemos que coger, para que ellos queden libres, tenemos que quemar sus objetos más preciados Ya cogimos la peonza de Mike y nos faltaría la de Valerie No la peonza, sino no sé el qué Faltaría quemarlo y así ya estarán en paz No creo que sea tan fácil como subir arriba y mirar a ver y... Vamos a mirar por aquí ¿Aquí tenemos algo? No Vamos a revisar esa planta primero Aquí hemos visto que no hay nada Vamos a la cocina Vale, aquí pillamos la peonza, ¿se acordáis? Pues faltaría encontrar, vamos a ir arriba Vamos a tener que ir arriba, tío A ver Vale, aquí descubrimos el papel de Mike En la que decía la peonza gira, ¿se acordáis? Y yo con ella, etcétera, etcétera ¡Hala, venga! Hijos de merda, chaval Yo lo abro siempre por si hay algo nuevo Pero me asusta igual, tío ¡Eh! Espérate, 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 espérate Este papel no estaba aquí Aún nos sujeta con fuerza Todas las patas arriba ¿What? Aún nos sujeta con fuerza Todas las patas arriba ¡Ya tengo 10 patas! A ver Hay que encontrar Alguna otra pista Mira, el Simón aquí dentro, tío Bueno, pues nada, venga, vamos a ir aquí Vale, nada A mía, tío, las pilas de los huevos No, no quiere nada Todo esto a patas arriba ¿Era? Vamos a leerlo Aún nos sujeta con fuerza Todo está patas arriba Vale Ya empezamos con el troleo Mierda Vale, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿What? Dice, todo esto a patas arriba Bueno, tío La bruja Están apareciendo, tío El muñeco ese de ahí Madre mía, qué puto mal rollo Falta el del sofá de abajo Este oso estaba así No lo sé, no lo recuerdo No sé, pero me está entrando un mal rollo aquí Que flipas ¿Y ahora qué? Mira, al del sofá ¿Qué? ¿Algún problema? O tenemos reunión aquí ¿Qué pasa? ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Esto ya lo leímos No habrá aparecido nada nuevo por aquí No No Joder Me refiero Tenemos que pasar por todos los muñecos que había Los que ya hemos pasado por arriba Y había la bruja No sé A ver, por aquí A mí, tío Me estoy quedando sin pilas Coño Hombre Maniquí Ya está haciendo las suyas otra vez Aquí no hay nada, tío En esta puta habitación no ha pasado nunca nada Y aquí Luego había El de la habitación Pero no hay nada más No hay nada más Supongo que se refieren los niños Que nos están dejando estas notas Que aún nos sujeta Y todos está patas arriba Se refiere a que todo está esparcido por ahí Todos los muñecos Y todo eso Pero que se supone Que tengo que hacer yo aquí Buscar un papel que no encuentro Como siempre Porque Encontrar objetos Especiales de los críos No he encontrado nada No he encontrado nada Joder ¿Esto qué? No Es una vela Pues no lo sé, tío Dios Como odio quedarme estancado, tío Tío Es que no lo entiendo A ver Vamos a mirar aquí Aquí no hay nada Porque ya tengo Mogollón de cerillas A ver, vuelta Tiene que estar arriba, tío La movida Porque aquí no puedo hacer Absolutamente nada No sé No sé de aquí No sé de aquí Ese tren Eh, espérate Esto Cajita de música Cajita de música Creo que está aquí No, aquí no he visto nada de cajita de música Tiene que ser en otro sitio Una cajita de música Tiene que estar por abajo tal vez O por aquí No, esto es Mike La otra Tendría que estar por aquí Puede que sea esto Cajita de música No, no estará aquí en esta habitación Tal vez esté Abajo En el comedor o alguna historia Porque aquí no hay nada O aquí Podríamos mirar Estoy quedando sin pilas No tengo pilas Vamos a pillar aquí Vamos a encender velas Que si no A ver Espérate Que me se me ha iluminado algo aquí O me lo ha parecido Era la vela Vale A ver Cajita de música Vamos a mirar Sitio por sitio Seguramente lo encontraremos Tarde o temprano Espérate un momento Es que es retrasado Que no lo puedes pasar por aquí Cajita de música Vale Aquí no está todo abierto O sea que nada Como no está en el garaje O en el baño En el baño Vamos a mirar Nada Vamos a mirar por aquí Estoy que aquí No creo que Vamos al garaje Que no creo que esté aquí Bueno No sé Podría ser Aquí Ya no No A ver Tal vez por aquí Ahora se me ilumina algo No Aquí no hay nada Aquí dentro Tampoco Mía tío ¿Y dónde podrá estar La mierda esa tío? Ey ¿Es esto? ¿No te he pulsado? Vale Joder Media hora Para encontrar la mierda esta tío Estoy hasta los huevos Ya Vámonos Venga Al fuego Las seis Vale A ver ¿Qué pasa ahora? Porque los finales De esta peña Vámonos 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 Bueno gente, pues aquí terminamos con el Let's Play de The Nightfall. Bueno, ha estado divertido la verdad. O sea, tengo que admitir que es un juego que te divierte con sus sustos. Pero ya está, ¿vale? Nada más. Vamos a dejar que pasen un poco los quietos y luego nos pasamos, como siempre, pues hablar un poquito del juego. Sobre hablar desde mi punto de vista qué me ha parecido, ¿vale? Venga gente, nos vemos ahora. He was sealed by a newborn vampire. A crimson-red sublanded. The wind on blue of sky. The world never changes, no matter how hard you fight. Rise of the dawn. You were never alone in the night. Blood in the sky, blue-white eyes. Monsters in the light. You were never alone in the night. You were never alone in the night. Blood in the sky, blue-white eyes. Monsters in the light. You were never alone in the night. Blood in the sky, blue-white eyes. Monsters in the light. Monsters in the light. You were never alone in the night. You were never alone in the night. I cannot give you salvation. All of my mind is every illusion. One day you will understand. The heaven haces in the end. The heaven haces in the night. 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 Gracias por ver el video. 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 Y por supuesto, pues en próximos días vendrán más cosas, más historias aquí al canal. Por supuesto, invitaros en cada una de ellas. Por supuesto, muchísimas gracias por el apoyo. Tanto a la serie, tanto a la serie como al canal. Si habéis visto este video suelto, si habéis visto toda la serie, si habéis visto los del principio también. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Y nada más, gente. Con lo dicho, más aventuras, más historias se vendrán aquí al canal y estáis más que invitados. Muchísimas gracias, gente. Se os quiere muchísimo y nos vemos. Hasta la próxima.